Es lo mejor que han podido hacer ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh! ¿Pero qué sé qué hace ahí? ¡Muere, bicho! ¡Dos por uno! Bueno, por fin Doom Eternal En nuestras manos Ha caído como el cielo Además ahora con el tema este de la cuarentena Es que viene del carajo Porque es un juegazo Que encima Te desahoga y todo Para el tema este de esta tordilla cerrada en casa Vamos a darle caña Vamos a empezar una partida nueva Porque yo tengo una partida aparte Haciéndome la campaña Yo ahí a hierro Anticipándome un poquito A A la historia Así que Antes voy a bajar un poquito el volumen Nada Por lo demás esto está cercana Vamos a empezar una partida nueva Esta no Borrar Fuera Sí Se la hice yo de prueba Para una cosita aparte Y sale como el culo Está la que tengo yo En ultraviolencia Así que nos vamos a hacer otra En ultraviolencia Vamos con la intro Que está súper pepino Así que ahora me toca callarme una mijita Contra todo el mal Que el infierno puede conjurar Contra toda la perversión De la humanidad Vamos a enviarles Solo a ti Destroza y desgarra Hasta que termines No podemos contenerlos ¿No es su hijo? ¡Bárselos! ¡Ahora! No están por todas partes Un saldo de miles de millones de víctimas ¡Hora de rezar hermanos! Rezad porque él os vea Buscando la señal del sacerdote del infierno Los invasores han consumido casi un 60% del planeta Tenemos la señal del sacerdote del infierno El objetivo está marcado Pero la señal no durará mucho Pues es a él al que temen No a la humanidad No a sus ejércitos ¡Temen la marca de la bestia! ¡Que alguien diga! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale ¡Es verdad! ¡Oh! ¡Las ejecuciones! Sí, bueno Le hunde la cabeza en el Le hunde la cabeza en el cuerpo Es muy normal Del Doomslayer este arma es la definición de doom bueno esta y la escopeta de dos cañones que es la mejor arma de todos los videojuegos blablabla munición escasa a cortar y a desgarrar es que mola un huevo nunca he hecho una ejecución ostias mola joder que si mola es que es muy heavy coño que es lo que tiene que ser este juego ahí arriba hay un secreto vale misión tengo ahora de sobra coño ahí cojones no no se puede vale tutorial la selección de armas las bombas obviamente esto es lo que más esto es lo primero que quedó bloqueado las bombas adhesivas porque ahora vienen los aracnatrones que son un jodido coñazo y lo único que saben hacer es reventarte vale han empezado a divertir y eso de recuperar vida con las ejecuciones es lo mejor que hay que han podido hacer oh oh shit oh pero que se que hace ahí muere bicho dos por uno dos por uno oh no nice joder es que es una maravilla visualmente es precioso es un juego increíble vamos se han currado todos los detalles al máximo y eso que mira que yo no tengo ni una rtx de esa con raytracing y todas esas tonterías que ahí ya cuando dices tú bueno que vamos tampoco se se nota mucho con el raytracing ah 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 mi alma está protegida ah no puedes ah 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 esto es es que es impresionante dios mio es que es increíble dios es una jodida pasada ah y los cacodemon como no youtube jejejeje es que flipas en colores como se han currado el juego hasta el más mínimo detalle otra mejora bueno bueno fue automático para cambiar de mejora pulsa F ajá pero prefiero lanzar misiles son más útiles si y muchísimos tutoriales se pueden desactivar estos rollos pero en fin como yo todavía no me termina el juego no 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 vale 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 no 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 me deja disparar al aire que más queda por ahí ya está guay y todavía no tenemos el shift el todavía no tenemos el movimiento rápido que es lo que más no no afuera falta munición pues uso lo que me gusta para conseguir munición y fuera oh dios vamos eso sí algo muy importante en este juego como te quedes quieto estás muerto es la ventaja de este juego que no 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 se puede hacer el inútil no se puede quedar uno ahí perdiendo el tiempo el rifle de asalto voy a desperdiciar balas en un inútil bueno ahora después subimos arriba y ya después consigo el bueno consigo la armadura oculta que hay arriba armadura oculta vamos a ver lo que viene siendo un trozo de 25 de armadura mapa gracias gracias vale no es verdad todavía no es aquí es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad vaya bien qué no es aquí va o coño No quiero desperdiciar eso, porque ya me queda poca munición, como para encima perder Encima es para perder bala, para lo tonto, aquí hay un secreto Encima es que le salgo la vida, al demonio ese me intenta matar Hay que cargarse el arma primero Si están peleando ahí entre ellos Vale Opa, poca munición Ah, es verdad que no tengo munición de esa Nice Un puñetazo, don el Ledger es que tiene que ser Si que te despierta por la mañana, pero bien, vamos Te ponen las pilas Un collejazo que te pegue y te deje todo doblado Ah, 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 oh, una vida Es verdad, no me acordaba de esto Bueno, por aquí no me hace falta, no tengo vida de sobra Teletas, es amarilla Edición No me hace falta No, a ver, lo suyo es no desperdiciar balas a lo tonto con esos hippies Porque esos hippies no son rivales en realidad Las paredes Ahora se puede escalar por las paredes Ah, a ver, es una cosa chula en realidad Que muy añadido, no pega pa nada, pero bueno Está guapo, el melo está chulo Tenemos la tarjeta amarilla No Es que no, no, no No llegas a ver bien Tanta destrucción y tanta muerte que no llegas a ver bien Y por qué no se te llena la cara de sangre A ver No Mala puntería, Manuel Quieto Esto es lo que mola Más munición Producto de salud Aquí no hay nada más Lo suyo sería como en el Como en el En el brutal doom Que tienen la patada ahí Y mola más, ¿sabes? Agh Agh Fuera Dios, qué coraje, de verdad A ver, el tiro de precisión Para poder reventarle Los cañones a los revenants Una otra cosa útil No había nada No Solo un amasivo de carne asquerosa Uff Unición Unición El cañón de Otra cosa muy útil Que también la cogieron del doom Del brutal doom Otra cosa tela de útil Que viene del carajo Que son las granadas Los cacodemon No Idiota Nice Yo buscando como un capullo Uff Uy No, pero llega bien Mira, 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 mira Que no Que te vayas de mi territorio Que no, cabrón Se acabó Y encima le pego Le pego al otro También What Eh Boom Más salud Gracias Es que cuando haces pop Ya no hay stop Uff Munición escasa Poco me gusta ver eso De munición escasa ¿Dónde había balas de escopeta? Por aquí ¿Un aranotrón? Creo que lo he partido Pues sí Sí Puta puntería tengo Bien Balas de escopeta Que es lo que yo quiero A eso A eso A eso A eso Hay que ir pegando ¿No muere? Ah no, sí Ya está muerto Otro aranotrón Nice Pero este lo que va a probar Va a ser el filo De la montosierra Ah no Que no tengo Mierda No 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 Fucking Shit Ahora sí ¿Dónde está? Oh Hola Como me cuesta Acostumbrarme A jugar Sin el shift Sinceramente Cuesta muchísimo El arma más entretenida De todo el juego Y te quedas sin munición A los dos segundos De empezar a jugar Es que es horrible Vamos Tiene que subir ahí arriba Vamos a intentarlo De la manera simple Es que es lo Puñetero Ahora sí Vale Esto lo tenemos Yo tío Es que Lo han hecho Demasiado Demasiado guapo Han hecho un juego Se han lucido Pero de manera increíble Se han lucido De una manera increíble Pedazo de juego Que han hecho A la UAC Le gustaría darles las gracias Por su apoyo Durante esta transición Su sufrimiento Es una inspiración Para los Para que puedas descargarte A los cacodemons A los cacodemons Así de rápido Es un poco triste Porque los cacodemons Eran tela de fuerte En el doom original Además Tela Tela de fuerte Vamos Que te costaba cargarte Un cacodemons Antes Una burrada Vamos Y ahora ahí De buenas a primeras Los ponen Están súper fáciles De matar Vamos Que eso Eso de lanzagranada Está muy guapo Por la mitad Bueno y eso De que vaya 60 frames Es que Impresionante Vamos Además Algo muy interesante Me he pillado El monitor Nuevo Y es que Es solo De los 144 Es verdad O sea Impresionante Lo Suave Que se ve Todo Es impresionante La fluidez Que tiene El monitor Por aquí Ahí Hola Que tal Oh Cuidado Cuidado Oh No No llego Ahí está Munición Munición escasa Thank you Por detrás Toma Toma por culo Buah No Una de la otra Uff Ahora sí Ya hemos disminuido La amenaza ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Ese sube por ahí? No Ahora sí ¿Cómo? Fuera 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 Bueno Pues me parece que a mí Que el capítulo 1 Se va a quedar aquí Espérate Es que No No dejan terminar bien Ni un puñetero vídeo Los demonios Estos dos Perdón ¿Dónde están? Ahora voy Para abajo Ahora voy Antes Vamos a limpiar Por aquí No vaya a ser Que eso nos quede Algún secretito O algo Munición Al fin No Tenemos el máximo De Vale Ah es verdad Vale Sí Es el secreto Sí Se me olvidaba Que es una vida Y Los One up Esto Hacen un huevo Aunque no lo parezca Bueno Sí Yo creo que media hora De De vídeo Media hora de Por capítulo Está del carajo Sí Bueno Pues aquí se va a quedar El primer vídeo De Doom La primera parte De De la campaña Con estos bichos Reventándome De la campaña 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 De la campaña